¿Qué bueno gente? El día de hoy les traigo 6 animes que te harán llorar como un bebé. Estoy seguro que aunque seas un macho alfa o una amazona, al menos un anime de este top te va a sacar una lágrima con su historia. Así que si estás listo para subir a esta montaña rusa de emociones, prepárate para conocer estos animes que te harán llorar como un bebé después de terminarlos. Y comenzamos. Comenzamos con una mención especial que es el anime de Klanat, el cual para muchos es el anime de drama por excelencia, ya que construye su historia de una forma lenta pero segura para que al final sea un golpe mortal. Pero como no lo he visto no lo quise poner en ningún número del top y simplemente mencionarlo, ya que sería un insulto no poner a Klanat en un top de animes que te harán llorar. Así que terminando con la mención honorífica, empezamos con el top. En el puesto número 6 tenemos el anime de Plastic Memories. Una historia que nos lleva a un futuro no muy lejano donde los androides ya no se diferencian de los humanos y te acompañan en tu día a día como alguien más de la familia. La única diferencia es que estos tienen un límite de horas de vida útil de aproximadamente 9 años. La historia va de un chico llamado Sukasa que se encarga de recoger a estos androides llamados Griftia cuando han llegado a su tiempo límite. Pero sin esperarlo, nuestro protagonista empezará a tener sentimientos de una Griftia llamada Aisla. Y en el puesto número 5 tenemos a Tokio 8.0 Magnitude que nos traslada a esta ciudad que es acudida por un terremoto histórico que ha dejado muerte y destrucción por todos lados y donde seguiremos la historia de un par de hermanos llamados Mirai y Yuki que intentarán regresar a casa junto a una mujer que conocieron en el camino. Lo bueno de la historia es el realismo que tiene la mayor parte de la serie que te hace empatizar aún más con todo lo que ocurre en esa historia. Pues ¿quién no le tiene miedo a un terremoto? En el puesto número 4 tenemos a Violet Evergarden un anime que es una obra de arte visualmente es de las cosas más bonitas que he visto en el anime diría que vale la pena verlo solo por la animación que parece un cuadro de arte en cada escena. La historia va de Violet una joven que siempre fue utilizada como un arma pero al terminar la guerra busca trabajo y siendo incapaz de sentir emociones acepta ser escritora de cartas para entender y comprender su pasado con un par de episodios que te harán llorar como un bebé. En la medalla de bronce tenemos a Angel Beats un anime que nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que están en un mundo después de la muerte donde las almas de las personas cuya vida fue injusta tienen una segunda oportunidad de alcanzar la paz. este anime en un principio parece el típico anime de comedia con acción, con un poco de romance pero poco a poco se va volviendo más y más emotivo hasta el punto de tener escenas que probablemente a más de uno les haga salir alguna lagrimilla así que prepárense para llorar bastante con esta serie. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puesto número 2 tenemos a Shigatsu Wakimi no Uso este anime es bastante sencillo se construye de las emociones de los personajes pero de una forma tan natural que hace que te encariñes de la historia y sus personajes la historia comienza con Kuzei un prodigio del piano que tras el fallecimiento de su madre no logra tocar nuevamente y mira la vida monótona y sin color hasta que conoce a Kaori una joven alegre, excéntrica, quien ayudará a Kuzei a encontrar nuevamente el amor por la música y el sentido de la vida. Pero esta serie es más que eso pero eso ya es algo que tú deberás averiguar. ¿Qué es eso, Minma? ¿Qué es eso? ¿Hay un pedazo? En el puesto número 1 y medalla de oro está Anohana Este anime se encuentra en este puesto por la única razón que ha sido el único que me ha hecho llorar como un bebé y al cual le tengo gran cariño. La historia trata de un grupo de amigos de la infancia que se separa debido a un trágico accidente la muerte de su amiga, Menma años después Jinta, un integrante del grupo puede ver el espíritu de Menma la cual quiere cumplir su deseo para poder ir al cielo y para eso Jinta deberá reunir a sus amigos de la infancia los cuales han cambiado con el paso de los años y no será una tarea sencilla. En este anime podemos ver todos los sentimientos de los diferentes personajes y la culpa que cargan desde el trágico día de una forma bastante realista lo que hace que esta serie de tan solo 11 episodios se sienta muy natural con un final acompañado de una música que ya podrías ponerte melancólico solo escuchando dicha canción y que con su final te hará llorar como un bebé. Bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó dejen su like, suscríbanse y activen la campanita déjame en los comentarios cuál sería tu top de animes más tristes que has visto y de qué quieres que sea el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima